Si alguien se cae, cualquier cosa, donde esta la caja ahí, esta cajita ahí, ahí no se puede sentar, claro porque esta blanda la fibra, pero yo voy a ir acá, uno acá y los otros dos allá. Ah, ya viene uno. Saquen las cañas sin... El pueblo me trata de refirme para llevar al flaco y mira. Noo, jaja Ayer lo ha ganado Alli Son estaciones, son estaciones Hoy la tenia en la barra de ahí Mira Ya mierda Me vuelvo loco, me vuelvo loco Ay huevo, es medio mono conchito Vale, viste yo Mierda Ah, la te la Eheh Oh, me llevo Tocque 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 ¡Suscríbete! 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 Se cachó que había dormido y dije ah wey jajajaja No descales el señor, no hay despierta Joder la cago recién cuando salió el monito Los dorados como se lo seguían wey Monix Sonido Sonido Formado Sonido 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 Gracias por ver el video.